Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog, amigos, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame, sean bienvenidos a este su canal. ¿Cómo amanecimos? ¿Bien? ¿Con energía hasta el 100? Yo creo que la tengo más allá del 100, amigas. Desperte muy optimista, desperte muy energética, tengo ganas de hacer muchas cosas, hoy quiero comerme al mundo. No, ayer me mojé poquito, poquito, porque ya saben que a mi niña interna le gusta salir a hacer trabasuras bajo la lluvia y hoy estoy pagando las consecuencias, tengo un poco la garganta, pues un poquitín como que se quiere cerrar, pero no importa, mientras no se cierre por completo, yo seguiré hablando. Y antes que nada, antes que nada, vamos a agradecer a mi, si a mi iba yo a equivocar, vamos a dar gracias a nuestro creador. Por lo menos yo sí quiero agradecerle por tanta bendición, por tanta lluvia que ha traído a mi, a mi estado, porque eso es muy bueno. Quiero agradecer por todos mis seguidores, son una verdadera bendición para mí. Nunca pensé contar con una familia tan bonita y que me diera tantas muestras de cariño. Se los agradezco infinitamente en el alma y le agradezco al creador por haberlos puesto en mi camino. Y por otras bendiciones más, como que puedo ver, puedo respirar, puedo caminar, puedo sentir, puedo reír, puedo llorar, puedo ponerme triste, puedo hacer muchas cosas. Y créanme que estoy feliz y agradecida. Y si mañana me tengo que ir, me voy a ir feliz, porque fui bendecida con todo. Y porque me voy a ir, pero riéndome y feliz, y feliz de haberlos conocido. Pero eso no va a pasar mañana, ¿eh? Créanme, tengo para dar lata mucho, mucho, mucho tiempo. Eso se los digo porque hay que dar gracias. Para invitarlos a ustedes a que den gracias. Tres minutitos nada más, amigas. Y ahora sí vamos a tratar de abrirme la garganta con un poco de aromático. Me encantan estos días, amigas. No saben cómo me encantan. Bueno, pues vamos a empezar con el temita de hoy. Ayer les dije que tenía yo dos temas. Desde cuando quería yo tocar el tema, de que habían entrevistado, hecho un video, como quieran llamarle. Al papá de los niños, de los nietos de la señora Ana. Que antes de empezar a tocar el tema, señora Ana, pues mis condolencias. Nunca he perdido un hijo, pero me imagino que al ser muy fuerte, muy terrible. Pero usted, al igual que yo, es una persona que cree en Dios. Que habla mucho de Él. Y le voy a dar un consejo que usted no me ha pedido, ¿verdad? Pero que yo se lo quiero dar, sinceramente. Cuando yo he tenido una pérdida los primeros días, como que no, no me niego. Me da tristeza. Pero, si somos gente de fe, debemos de confiar. De que el que partió, no se perdió. Trascendió. Trascendió a una vida mejor. Que no debemos de entristecernos tanto. Porque eso es como ser egoístas. Porque ellos ya están en un lugar mejor. Y disfrutando de una presencia celestial. Imagínense que bonito ha de ser eso, ¿verdad? Y uno aquí, pidiendo que no los hubieran dejado más. Que, pues sí. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que Dios escribe a renglones torcidos? Y que en el momento, pues no comprendemos por qué pasan las cosas. Pero conforme va pasando el tiempo y entramos en serenidad, nos damos cuenta de que era lo correcto y de que eso tenía que pasar. Hay cosas que nos duelen, señora Ana. Pero era el momento de su hija. El creador la reclamaba ante su presencia. Y créame, estoy segura, estoy convencida, y usted también debe de hacerlo. Que su hija está en un lugar mucho mejor. Y pidiendo por usted y por sus hijos. Pero no sea usted mala persona. He estado viendo videos de usted. No quería hacer comentarios por su dolor. Le he escuchado como ha hablado de su yerno. De los temores que usted tiene con lo que él pueda hacer. Él hizo un video aclarando que no ha dejado a los niños. Que no tiene quien se los cuide. Que por eso llegó a la decisión y yo creo que es la más acertada, señora Ana. Porque ¿quién mejor que usted para cuidar a esos niños? Usted es lo más cercano a su mamá. ¿Quién mejor que usted? Pero no quiera competir con su yerno. Porque sabe qué va a pasar. Que él tiene todos los derechos legales. Y entonces se los puede llevar. Que su esposo está molesto con él. Hable con su esposo. No tiene por qué estar molesto. Él tampoco fue el padre del año. Él tampoco se comportó bien. Y sin embargo usted lo perdonó. Yo no sé qué maldad le haya hecho su yerno. Porque se ve buena persona. Y él le explicó y mostró ahí donde él vivía con su hija. Pues no es un castillo, señora Ana. Pero es un lugar digno. Y la tenía bien. Un lugar limpio. Tenía bien a sus niños. Él, dicho también por usted. Él visita a sus niños. Desafortunadamente como hombre solo. Pues ahorita va a sentir que el mundo se le cierra, ¿verdad? Imagínense tener que trabajar una bebé de brazos. Otra bebé pequeña también que todavía no camina. Dos niños pequeños. Pues es fuerte. Si para una mujer que estamos entrenadas, ¿verdad? Porque eso sí hay que reconocer. Las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Somos mamás. Somos mamás. Trabajamos. Hacemos la limpieza. Educamos niños. Los ayudamos a hacer la tarea. Bueno. Atendemos a las amigas. Nos consolamos entre nosotras. Bueno. Nosotras somos multimamás. ¿Verdad? Este caballero, pues era lógico. Él también tiene su pena. Usted perdió a su hija. Él perdió a su compañera. Perdió a la madre de sus hijos. En lugar de que cada quien esté viviendo su duelo separadamente. ¿Por qué no lo viven juntos? ¿Por qué no piensan en la persona que ya trascendió? Que yo creo que ella lo que está deseando ahorita es verlos, que ustedes se comuniquen y que cuiden de esos niños. Pero los dos, no por separados. Y no molestándose, doña Ana. Vi el video donde le llevan a usted el ropero. He visto varios videos donde solamente llegan ayudas para sus nietos. Porque son los pequeños. Son los que están conmoviendo ahorita. A los suscriptores de buen corazón que donan. Pero no se desespere. Ahorita ellos son los que más necesitan. Al apoyar a sus nietos, la apoyan a usted. Porque imagínese. ¿Dónde los va a usted a acostar? Pues ya le mandaron la bendición de la cama para los niños. Ya es un gasto menos para usted. A usted le están apoyando hacer su casita. Pequeña, pero va a estar en mejores condiciones que como se encontraba usted. Usted también ha sido bendecida. Entonces, no ponga esa cara como de molesta, como que siente usted que ya a usted no le están ayudando. Claro que le están ayudando. Porque usted se está haciendo cargo de esos niños y la gente está pendiente de lo que esos niños necesitan para que usted no se preocupe tanto por ellos. Porque usted ya tiene bastantes niños, señora. Pero además usted tiene marido que me imagino que le ayuda con los gastos de sus hijos. ¿Verdad? Espero que sí. Espero que no esté usted ocultando las cosas. O callándoselas por tener a su marido ahí. Eso es muy feo. Realmente es muy feo. Espero que el esposo de usted también esté cooperando. Y le digo, usted decía que no los veía a los niños. Que no hablaba con ellos. Cuando usted sabe que sí los ve, que sí pasa, que sí habla con ellos. Y que incluso se los lleva a dar la vuelta. Pero que todos ustedes se quejan de que allá no se gana mucho. Y son cuatro niños. También, pues sea usted más consciente y platique con su yerno. Usted apóyelo para que él también pueda darles una mejor vida a sus nietos. A final de cuentas, yo he escuchado muchas veces decir a gente mayor, yo no lo sé, porque no los tengo, que se quiere más a un nieto que a un hijo. O no más, sino que se quiere de diferente manera. Yo creo que en su caso usted va a querer a sus nietos y más en la situación en la que se encuentran como si fueran sus hijos. Ahorita las bendiciones llegan para sus nietos y después llegarán para sus hijos. Hemos visto muchos casos donde les terminan las casas y las ayudas siguen llegando. Porque ven los suscriptores que les hacen falta muchas cosas. Entonces, nada más es cuestión de esperar. Usted ya ha esperado mucho. No creo que se le haga muy difícil esperar un poquito más, señora. No sea usted impaciente. Pero sobre todo, no hable mal de su yerno. Porque créame en verdad que la que puede salir más perjudicada es usted. Porque si él se molesta, le repito, tiene todo el derecho civil de llevarse a sus hijos. Y entonces, usted va a sentir el verdadero vacío, señora. Y la verdadera preocupación de no saber cómo están esos niños. Por lo que yo le pido que entre en cordura, que se lleve bien con él, que hable con él. Para que así usted pueda estar pendiente de cómo están sus nietos. O de poder apoyarle. En caso de que se necesite. Las personas, pues, son jóvenes. Al rato se enamoran. Al rato va a haber más problemas. Esperemos que no. Por eso usted trate de hablar con su yerno. Para que no haya malos entendidos. No sea así, señora Ana. Deje usted descansar a su hija. Y bueno, mis queridos amigos. Por este video. Ha sido todo. Los espero a las 8 de la noche. Que voy a tratar otro tema. Bastante interesante. Bye. Bye. ¡Gracias!